¡Hola a todo el mundo! ¡Gente, bienvenidos! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Eternal Cylinder! Estamos aquí de nuevo, vamos, vamos equipo, a ver, a ver un momentito, vamos a comer. Recordamos en el anterior episodio, en el final, completamos el templo del gran anciano y ahora tenemos que ir allí, ¿eh? Vamos a atravesar el cilindro, el anciano nos habló de atravesar una gran zona desértica. Así que mucho cuidadito, parece que vamos a pasar de la zona de invierno a la zona del desierto, ¿eh? Tengo miedito, gente, tengo miedito, pero venga que el cilindro se activa. ¡Vamos! ¡Activamos el gran cilindro! ¡Oh! ¡El bicho se empieza a mover y nosotros, como me recomendasteis, tengo la estamina mejorada al máximo! ¡Voy muy, muy rápido! ¡Uy, hay un montón de criaturas aquí que me quieren matar! ¡Uy, espérate, maldito bicho, espérate! ¡Eh, muere, muere! ¡Espera! ¡Muere, muere! ¡Toma, explosión! ¡Eh, que no le he matado! ¡Que no le he matado! ¡Oye, no le puedo atacar! ¡No le puedo atacar! ¡Cuidado con la avestruz! ¡Es asesina con... ¡Ay! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Vale, tenemos estamina de sobra, gente, tenemos estamina de sobra. Y cuando volvamos a ir, cuidado que nos ha seguido esa cosa. Cuando volvamos a un sitio de mejora, seguiremos mejorando la estamina un poquitín, ¿eh? Necesito la estamina lo máximo posible. ¡Venga, venga, venga! ¡Cruzamos! ¡Bien! ¡Ahí creo que hay un sitio de mejora! Vamos a usar lo que en el anterior templo pillamos. ¡Un montonazo, pero montonazo de... ¡Uy! ¡El cilindro se para! Y vamos a ver, aquí parece que me dan un pequeño... una pequeña ayudita de mejora. Y seguramente más adelante nos dijeron que estaba el desierto, ¿eh? Así que vamos a entrar en esta zona del mapa. Mirad, ya podemos avanzar a la siguiente y simplemente está el esto de mejora, ¿eh? Así que vamos al lío. ¡Ah! ¡Venga, vamos, vamos! Tenemos que pillar todo lo que podamos. ¡Ah! ¡Esto para mí! Nos lo llevamos absolutamente todo. Y lo que necesito es otro minero para poder llevarnos todas las cositas, todos los materiales. Vamos a quitarnos uno de los agresivos de estos. Yo creo que con un par de ellos tengo suficiente. Vamos a pillar a Antonio Zonio, que él siempre fue minero. ¡Antonio el minero! ¡Y vamos a darle pepepepepepepepepepepepepepe! ¡Viva! Transformación en minero. ¡Este es mi Antonio Zonio! ¡Hombre, Antonio Zonio es un veterano, eh! Este nos acompañó desde el principio. Lo que también necesitaría es algún que otro almacenador, eh Lo que también necesitaría es algún que otro almacenador Me vendría de lujo, la verdad Vale, en la pared esta lo sorbemos todo lo que podamos Aquí también Por aquí también, y mirad ¡Ay, Dios mío! Tengo una nueva bichita de minero ¡Perfecto! A ver, a ver, a ver Bien, bien, bien ¿A quién se la damos? Bueno, no, esa de repuesto, ¿no? Por si aparece alguna maquinucha de estas pochas Nos la llevamos Y todos los minerales a mis dos mineros Mira, este tiene aquí 10 Este... Este tiene otros 10 Y este 4 ¡Maravilloso! Bien, bien, bien Tenemos 55 puntazos, gente Vamos a subir uno más Lo que viene a ser, a ver, esto era la salud, ¿no? La salud... Bueno, tampoco nos hace mucha falta De momento esto sí que era la estamina El aguante Esta la vamos a mejorar a nivel 7 Madre, 16 puntos que me he gastado, tío 16 puntos Y en el desierto ¡Uy! En el desierto tiene pinta de que no va a haber ni gota de agua, ¿eh? Vamos a necesitar almacenamiento de comida y almacenamiento de agua En el desierto generalmente se pasa mucha hambre y mucha sed Vamos a hacer una mejorita al agua Solo por si acaso Hemos hecho una mejora al agua Otra mejora a la estamina Y vamos a hacer otra mejora al hambre Por si acaso El desierto me da muy mal, yuyu, gente Pero que muy mal, yuyu ¡Eh, mira! Aquí hay otro sabio que nos va a dictar el camino A ver, y aquí vamos a hacer otra mejora a la estamina 19 puntos Me quedo con 5 Pero la estamina me habéis dicho ¡Aaah! Que va a haber que correr, gente Va a haber que correr y mucho Así que a la estamina al máximo Vamos a ver qué nos dice el gran sabio El sabio fantasma Que esta vez La proyección compartió una nueva receta con los Trebun Que podría protegerlos de la cruel luz de sus enemigos A ver la receta nueva Cuerpo mezclador Con este cuerpo los Trebun pueden mezclar ingredientes Para producir varios tipos de proyectiles Pueden usarse para atacar a otras criaturas Vale, necesitamos esto Pues nada, vamos a rastrearlo, ¿no? ¿Ese no lo tengo? ¡Joder, pues he tirado antes una, tío! ¡Qué mala suerte! Pero no tengo los peces Esos son los peces eléctricos, ¿eh? Esos son los peces de... ¡Eh! La aparición se dirigió a los Trebun No salgáis de esta cueva sin extraer sus riquezas Dijo Vale, las tengo, tengo las riquezas Las paredes se esconden valiosos minerales Necesarios para nuestras recetas Y otras cuestiones importantes Aunque los Trebun comunes no tienen forma de procesarlos Nuestros ancestros astutos crearon una mutación capaz de realizar la tarea La aparición se desvaneció y los Trebun quedaron tristes Era casi como perder a uno de sus ancianos Vale, y se nos abre la puerta Y tenemos que buscar a un bicho de esos rosas para matarlo Y también a dos pescaos que dan la electricidad, ¿no? Los pescaos que daban el desfibrilador que me permitían revivir a mis compañeros Así que, venga, vamos a intentar buscarlos No sé yo si podremos ahora mismo Vamos a ir con Luis Tonio, que es el armamento Para cazar algún bicho Mira, ahí tenemos uno Ahí tenemos uno Hay que matarlo Vamos, vamos Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí Hola, bicho Tengo que hablar contigo de una cosa Bomba, bomba, bomba Toma, toma Maravillosísimo ¡Ay! Que me ha explotado Que me ha explotado el... Ay, Dios, pero no ha dejado nada No ha dejado nada el bicho ¡Eh, eh, eh! Que se supone que tiene que dejar uno de... Ahí está, ahí está Es que la he perdido La he perdido A ver, ¿podré matar a un pajarraco de esos? ¿Podré matar a un pajarraco de esos, gente? A ver, vamos a intentarlo Luis Tonio, hijo mío Tú eres mi arma de destrucción masiva No, pero tampoco me voy a arriesgar mucho, gente Tampoco me voy a arriesgar mucho A ver... Esto, ¿por qué, por qué, por qué, por qué, por qué? Comemos un poquitín Ojo, cuidado con el pajarraco Cuidado con el pajarraco Que viene por mí, que viene por mí, que viene por mí Espérate que se tira Bomba, bomba Toma, pájaro, pocho Me lo he cargado Me lo he cargado A ver qué de evolución nos da este bicho No nos da ninguna Maldito pájaro de las narices Para eso te mato Vale, ahora... Me encantaría encontrar un poquito de agua Porque creo... Creo que en las zonas de agua helada Es donde están los pececitos No sé si los vamos a encontrar aquí O los encontraremos más adelante, gente Pero... Estaría bien, ¿eh? Cuidado, plantas carnívoras No las quiero ni ver Me dijiste, es que... Echándole agua a las plantas carnívoras Eh... Se podía... Eh, eh, eh Cuidado, hay un pájaro Hay un pájaro aquí arriba Tocando las narices Eh... Echando agua a las plantas carnívoras Soltaban a los compañeros Eh... Mira, ahí están los pececitos Ahí están los pececitos que necesito Bien, 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 bien Venid aquí, compañeros Venid aquí Tenemos uno Y tenemos otro Muy bien Muy, muy bien Venga, bien Maravilloso Maravilloso Cuidado con el pajarraco Que lo tenemos ahí encima Tocando las narices A ver, a ver, a ver Vale Parece que se ha quedado ahí Cuidado con las plantas carnívoras No las quiero ni ver tampoco ¿Y esto qué narices es, tío? Hay que atravesar toda la masa de agua Un momentito Árbol de mutación Vale Vamos a mezclar los elementos Y... Tenemos el cuerpo mezclador ¿Ya para siempre o qué? No lo sé Con este cuerpo los Trevon Pueden mezclar ingredientes Para producir varios tipos de proyectiles Y pueden usarse para atacar las criaturas Vale Entonces, ¿ahora qué? Es que no sé ¡Ah! Cuidado con el pájaro Maldito pájaro Lo que sí necesito es un almacenador de estos Estos son los almacenadores Bien, 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 bien Vamos a dárselo a nuestro bichito cuadrado Comemos un poquitín Nos curamos del ataque del pajarraco Pocho ¡Ya! Y tenemos un almacenador Bien, 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 bien Nos comemos a esta mariposita también Nos da un poquito de salud Cuidado que viene otra vez el pájaro que estamos comiendo ¡Cuidado pájaro, pocho! Te voy a pegar un tiro que te vas a enterar asqueroso Espera, espera un momentito Que aquí también había un pececito de estos Que nos daba... Ah, no, no, creo que no, ¿eh? No, eran los peces bieléctricos Eran los pececitos bieléctricos A ver, a ver, a ver Los peces nos daban la evolución de nado rápido, ¿eh? Hay que tener cuidado Mira, ahí hay un pez Ahí hay un pescado de estos Ahí hay un pescado de estos Vamos, bichito Ay, mi almacenador está un poco gordito Pero no pasa nada Venga, nos comemos el pescadito Y es la evolución acuática Nos lo comemos con nuestro bichito Y tenemos ahora aleta de pescado ¡Bien! Los trevum no solo pueden nadar más rápido Sino que también pueden saltar alto fuera del agua Eso nos va a venir maravillosamente bien Y ahora, ¿por dónde tengo que ir, tío? Vale, aquí hay una masa de agua Uy, 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 voy a guardar, ¿eh? Voy a guardar porque creo que viene Larga travesía de cilindros Larga travesía de cilindros Voy a ir con el bicho globo Por si acaso hay que saltar, volar o alguna cosa así Aquí tengo otra cosita de estas de fuego Pero no tiene ningún bicho de lanzallamas Vamos a comer un poquitín antes de activar el cilindro Comemos, llenamos el estómago Y hay que ir para adelante, gente Para adelante Sin mirar atrás A ver, ahora sí que sí Guardamos de nuevo Por si acaso pasan cosas Por si acaso pasan cositas Dos veces, dos veces Está mejor que una Y venga ¡Ay, Dios! Allí estoy viendo ¿Qué es esa criatura? ¿Qué narices es ese bicho, tío? Ay, tengo miedito Tengo muchísimo miedo Pero venga, vamos Aquí está el camino Aquí está el camino Voy a llevarme esta mariposita que me da salud Por si acaso Y creo que he visto una criatura rara Activamos el gran cilindro y echamos a correr como locos Vamos, 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 gente Vamos que se puede Vamos que se puede llegar al otro lado ¿Qué narices es esa criatura, tío? ¿Qué narices es ese monstruo? ¿Qué narices es ese ser? Ay, 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 no, 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 no Es que mejor ni acercarse Eso es lo que me voy a encontrar a partir de ahora Ahora ya no hay bichos redondos Ahora hay monstruos de la oscuridad Venga, vamos, vamos, vamos Cuidado que creo que estamos muy lejos Ay, recargamos un poquitín de estamina Recargamos un poquitín de estamina No, nuevos bichos de esos otra vez Esos sí que estaban locos Cuidado, nos acercamos mucho al cilindro La torre está en el quinto pino Aquí hay cargas de estamina Vamos, 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 esto también me lo dijisteis Gente, que cuando huyera del cilindro A largas distancias Estuviera muy, muy atento A las cositas azules Cuidado, vale, el cilindro se ralentiza Las torres habían caído y la luz se había perdido Ya no tenía sentido correr No puede ser El cilindro lo consumiría todo Ay, 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 oye, 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 oye ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La torre esa está apagada La torre esa está apagada Hay que correr muchísimo Hay que correr muchísimo, pero que muchísimo Ay, ¿a dónde voy? ¿Y a dónde, narices? Voy, cuidado, acá viene Cuidado, no puede ser No puede ser Oye, 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 que esto está muy cerca Que esto está muy cerca ¡No! ¡Dios mío! ¿Qué acaba de pasar? Pero, pero, ¿qué no le dices a ser esto? Espérate, espérate, espérate Ya estamos con el cilindro tocando las narices Esto era de prueba, gente Menos mal que hemos sido precavidos y previsores Y hemos hecho un guardamiento justo antes de empezar Porque sabía yo que iban a pasar cosas Es que lo sabía yo ¡Venga! ¡Otro intento! Ni subiendo la estamina nos libramos, eh Vale, pero con... Cuando ha chocado contra la torre Se ha ralentizado muchísimo, muchísimo, muchísimo Así que ahí nos va a dar tiempo A acelerar otro poquitín ¡Venga, vamos! ¡Ay, no! ¡Un huevo! ¡Un huevo de un compañero! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Ahí estaba el monstruo ese de color negro Que me da un miedo espectacular ¡Vamos, vamos! A toda velocidad ¡Venga, vamos, vamos! Dejamos el cilindro lo más atrás posible Recargamos un poquito de estamina ¡Bien! ¡Vamos, vamos! Y aquí a la vuelta de la esquina Hay una recarga automática ¡Saltamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Dios mío! ¡Venga! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Venga! Tenemos que llegar hasta la torre Tenemos que llegar hasta la torre Recargamos todo Recargamos toda la estamina ¡Ahí! ¡Cuidado! ¡Madre mía! Pero si es que está muy cerca, tío Es que es muy peligroso, eh Es que esto es muy peligroso Allí veo cosas azules ¡Ay! Las torres habían caído Y de la luz se había perdido Yo no tenía sentido correr A ver, a ver, a ver El cilindro lo consumiría todo Eso, no, eso Básicamente nos quiere decir Que esta torre Que con esta torre no va a parar A lo mejor con la siguiente sí Pero con esta no ¡Ay, ay, 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 ay! Oye, es que viene muy rápido, tío Es que viene rapidísimo Espérate un momento 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 ¡Vale! Creo que hemos cruzado la torre Por lo tanto ahí se va a parar un poquitín Recargamos la estamina Y hay que seguir corriendo Como locos ¡Cuidado! ¡Madre! Sí, sí, sí Están tirando con la torre Ay, me he chocado contra un árbol Maldita sea Vale, ahí hay cosas azules Pero hay también gas venenoso ¡Ay! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Voy a saltar Voy a saltar Voy a saltar Voy a saltar Con el globito ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Corre, corre! ¡Pepe Zonio ha muerto! ¡No puede ser! ¡Pepe Zonio, hijo mío! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Madre mía, tío! ¿Y cómo narices me paso yo esto? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Por qué tengo el cilindro en el culo? ¡Y Zonio ha muerto! Oye, gente De verdad Esto es imposible ¡Ah! ¡Huir del cilindro! No olvides revisar tu agua Y no sé qué Oye ¿Pero qué narices? ¿Digo yo? Tiene que haber otro camino En el otro lateral Muchísimo más sencillo, gente Por aquí Hemos elegido el camino complicado, eh Tiene que haber por allí un camino No, pero es que lo más óptimo es ir por aquí Nos metemos por ahí Y después supuestamente huimos Por aquí ya no hay más Es que no hay más sitios por donde huir Por ahí por la derecha No hay ningún otro lugar Vamos a intentar ir esta vez un poquito más por aquí A ver qué pasa No, pero es que aquí me caigo en pozo Aquí me caigo en pozo Y ya tengo que gastar tiempo en subir Esto es ineficiente Esto es totalmente ineficiente Y aquí encima está la criatura esa de color negro Que da un miedo espectacular Cuidado, cuidado A lo mejor hay que entrar Mucho me dijiste Oye, Toti ¿Qué pasa si actives el cilindro y te metes en una cueva? ¡Mirad el bicho ese! ¿Qué le haces a esa cosa? ¡Qué miedo que da, tú! ¡Qué miedo que da! ¡Madre! A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Quizás por aquí, por este carril Va un poco más mejor la cosa No tengo ni idea Esperemos que sí A ver, ¿dónde hay un esto de esta mina? Pero si es que no la encuentro Madre, pero si es que aquí Aquí no se puede Aquí no se puede, hombre Ah, sí, sí, sí Por aquí sé que se puede cruzar Y por allí también Por allí quizás es la solución Quizás es la clave Quizás podemos ir por allí Gente, en diagonal En diagonal En diagonal En diagonal Vamos, vamos, vamos Corre, corre Corre como el viento No, pero en diagonal es mala idea Eh Vale, vale, vale El cilindro El cilindro parece que esta vez Ha ido un poco más lento O yo he ido muy rápido No lo sé Recargamos esta mina al máximo Bien Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos por allí Vamos por allí Recargamos más esta mina al máximo Y ahora, ahora, ahora ¿Dónde vamos? Eh, eh Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí recargamos más esta mina Tenemos más velocidad Ay, 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 ay Tengo que pasar por la torre ¡Madre, que el bicho viene muy rápido! ¡Que me voy a morir! ¡Que me va a matar! ¡Dios mío! ¡Ayuda a Pepezonio y Zonzonio! ¡Romanzonio! ¡No, no, 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 no! No se puede, gente No se puede avanzar Me acaba de matar a tres Me acaba de matar a tres El maldito cilindro ¡Ay, Dios mío! ¿Pero a dónde narices voy, gente? Es que no lo sé Es que no lo sé De verdad lo digo Ahí parece que hay otra esto De esta mina Aquí parece que hay otra cosa Pero es que no hay una torre No hay nada que pueda ¡Ah, me caigo a la gasa! ¡Dios! ¡Pero a dónde me meto! ¿A dónde voy? No entiendo nada Aquí hay una curvatura muy rara Mira, entramos como en zona del desierto ¡Cuidado! ¡No, no, 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 no! No, hombre, pero no te choques Contra un cacho de sandía, tío ¡Estoy muerto otra vez! ¡Tío! Esto es imposible ¡Ay, Dios! ¡Corre, bicho! ¡Salta! ¡Está temblando todo Y me piña otra vez ¡Pepezonio muerto! ¡No, Pepezonio! ¡Oh, Dios! No soy capaz, gente No soy capaz Sencillamente no soy capaz Llevo 38 minutos Desde que guardé Intentando esto, tío No se puede Vale, gente ¡Ay, Dios mío! Si es que soy bobo de la cabeza Ahí está la siguiente torre A la que tengo que ir Y yo me estaba yendo Tres torres más allá Vale, entonces tenemos que ir por aquí A toda velocidad El cilindro viene Y aquí Yo lo que hacía Pues voy mirando para adelante Y la torre no la veo Veo la cosa en el cielo Y digo Bueno, pues yo que sé Las torres se desactivan Y yo tiraba para adelante Como un desgraciado Y la torre está allí Hay que hacer aquí Una curvatura ñea A la izquierda directamente ¡Madre mía! El rato que llevo aquí El rato que llevo aquí Haciendo el bobo, gente Y muriendo una y otra 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 vez contra el cilindro He muerto como 75 millones de veces Aproximadamente ¡Joder! ¡Qué dolor de cabeza! Cuidado que nos pilla, eh Cuidado que nos pilla Cuidado que nos pilla El cilindro que viene también Rápido está aplastando Todo el mar Todo el agua ¡Ay, ay, ay, ay! Mucho cuidado Mucho cuidado Mucho cuidado Vale Yo creo que llegamos bien, gente Y la siguiente torre, claro Era esta Ya decía yo que llegaba a las torres Y el cilindro dice Pues no me apetece No me apetece parar Y era infinito para adelante Y no había más torres Y no había más Absolutamente nada, tío ¡Qué pánico! ¡Qué miedo! Yo he dicho Ya se acabó el juego Esto se me ha bugueado Esto se me ha roto Estoy muertísimo Y nada más Menos mal Que Al final me he dado cuenta Al final nos hemos dado cuenta, gente Vale Y lo que nos han hecho ¡Ay! El cilindro para Maldito bicho Para No te bugues ¡Ah! Bien ¿Guardamos? ¿Podemos guardar? Sí, por favor Gracias Gracias Llevo aquí 40.000 años ¿Y ahora qué se supone Que hay que hacer, eh? ¿Qué se supone Que hay que hacer? A ver, a ver, a ver ¡Eeeer! ¡No me digas! ¡No me digas! Que para eso Teníamos que crear La evolución de armamento ¿No? Ya la hemos creado Y nos podemos transformar En cualquier momento En bicho de armamento Pero como ya lo tengo Tengo que matar A una de esas criaturas Tío A ver, he guardado la partida ¿No? He guardado la partida Madre mía, gente ¡Eh! Me dan el lanzallamas Me dan el lanzallamas ¿Será útil? ¿O le tiro 17 bombas Y me lo cargo? No tengo ni idea Venga, vamos ¿Qué era esa criatura Tan peculiar? No se parecía A los acólitos Del cilindro Pero por alguna razón Resultaba Extrañamente amenazante ¡Ay! ¿Qué era esa cosa Que palpitaba debajo? ¿Un corazón? Algo en los antiguos recuerdos Donde los Trevun Hizo que sintieran recelo Vale, recelo Recelo es el que te voy a dar Yo ahora mismo Con los bombazos Que te voy a meter Bicho asqueroso ¡Eh! ¿Qué pasa contigo, bobo? No se mueve Está muerto Pues si está muerto ¡Toma, toma, toma! ¡Al corazón! ¡Dale al corazón! ¡Toma! Si no hace nada Era como si el corazón Latiera lentamente Y la criatura estaba dormida ¿Será que el frío Mantenía a la criatura Congelada En su extraño letargo? ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! O sea que le tenemos Que meter un lanzallamazo ¿No? Espérate Voy a pillar las cositas De lanzallamas Que ahí tengo la planta preparada O sea que vamos A una batalla Contra un monstruo Muy, muy poderoso ¡Guay! Vale, perfecto ¿Y estas piedrecitas ¿Para qué servirán? ¿Estas piedrecitas ardientes A lo mejor Se las tengo que llevar? ¿O algo? ¿O simplemente Con el lanzallama Será suficiente? No tengo ni idea Gente, no tengo ni idea Pero parece que vamos A tener que enfrentarnos A este coco Toma una piedra, bicho Toma calor ¡Oh, mira, mira, mira! El corazón se ha vuelto El corazón se ha vuelto rojo De fuego ¡Uy Dios! Me acabo de pegar un golpe Todo espectacular Espérate Espérate Activamos a Luis Zonio Luis Zonio Cuidado, cuidado, cuidado Mira, el calor va subiendo El calor va subiendo Por la cosa esa Por su corazón Y el bicho Cuidado, cuidado, cuidado Que se ha despertado Y se va transformando ¿Qué tengo que hacer? Parece que el calor ha parado Tengo que seguir Dándole calorcito ¿O qué? No tengo ni idea ¡Oh, Dios! Se lo está cargando Absolutamente todo Cuanto más aumentaba La temperatura Más parecía La monstruosa criatura Comenzar a perder El control de su cuerpo Ese debe ser Su punto débil ¡Vamos! ¡Pues toma calorcito! ¡Ay, ay! ¡Acerca de la piedra! ¡Acerca de la piedra esa! No sé si le tengo Que tirar un lanzallamas ¿Eh? ¿Dónde está el lanzallamas? Pepezonio, hijo mío Pepezonio Espérate un momento Espérate, Dios Que me aplasta Que me aplasta Vale, vamos a darle Un lanzallamazo ¡Toma! ¡Dale fuego! ¡Dale fuego! ¡Dale fuego! ¡Dale fuego! ¡Dale fuego! ¡Venga! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! Ahora sí que está aumentando La temperatura Me dijisteis que con este bicho Había que correr Porque ¡Mua! Dejaba un charco de llamas Y el bicho Se quedaba ardiendo Andando detrás de nosotros ¡Vale, vale, vale! ¡Cuidado! ¡Se acaba de caer! ¡Se acaba de caer! ¡Fuego! 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 ¡Dios mío! ¡Qué narices acaba de pasar! ¡Nos ha dado una cosa! ¡Nos ha dado! ¿Qué es esa? ¿Qué es esta nueva Dejevolución? Acabamos de matar A una de esas criaturas gigantes ¡Ay! De color oscuro No tengo ni idea De qué acaba de pasar Pero, gente Yo voy a Dejevolucionar Con su nueva Modificación genética ¡Ay! ¡Plicky! ¿Eh? Mejora enormemente Las capacidades Regenerativas ¡Mira! ¡Mierda! Es como un corazón Es el trevo Un corazón ¡Cómo mola, tío! ¡Qué cosa más rara! Vale, pues nada Hemos tenido que enfrentar A un bicho de esos Lo hemos matado Sin ningún problema, gente ¿Por qué? Porque somos buenísimos Y ahora A parmear un poquito De material Vale Le damos Todo a mis Pequeños Mineros Y que ellos Vayan haciendo lo suyo Maravilloso A ver, aquí tenemos Otra cuevita Aquí tenemos otra cuevita ¿O no? Sí, 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 sí Bien, 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 bien Perfecto Perfecto Precioso ¡Hala! Venga Todo para nosotros Bien Le damos Absolutamente Todos los minerales Que vayamos pillando Que han sido Un montonazo Muy bien, muy bien Esto está genial, gente Matamos a un coco Nuevo gigante Asesino Y además 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 Tenemos nuevos Y un montón de materiales Mira, aquí tenemos Cuatro más Este para vosotros Bien Y mis mineros Trabajando Como locos Perfecto Cuidado Cuidado Que viene el bicho este A matarnos Ahora ¿Dónde narices? Vamos No sé si será por ahí O será por allí Parece que Sí, sí, sí Es para adelante Es por ahí para adelante Tenemos otro avance De cilindro Gente Vamos a comer Todo lo que podamos Llenamos el estomaguito Muy bien Muy bien Pepepepepepepepepepepepepepepepepepe Bien Ahora Guardamos La partida Y a correr Como locos Madre mía Lo que me ha dolido El rato que me he estado Allí haciendo El bobo Por no mirar La cosa que hay que mirar Gente De verdad Y supuestamente Teníamos que ir Al desierto Ahora Que parece No sé si estará Por ahí delante A ver A ver A ver Aquí tenemos que cruzar esto poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Hemos cazado un bicharraco de esos gigantes Y a ver, cruzamos por aquí esto Vale, el cilindro está cerca, pero creo que me da tiempo a llegar, ¿eh? Hemos obtenido una nueva mejora de regeneración instantánea para nuestro bichito A ver, mucho cuidado, mucho cuidado, mucho cuidado Tranquilidad y calma, tranquilidad y calma Volvemos a pasar a una zona de frío Y el anciano en el episodio anterior me dijo que íbamos a pasar al desierto Y el desierto yo no lo veo por ninguna parte, la verdad De momento, nada de desierto Vale, el cilindro parece que llega Y entramos en una nueva zona Que esconde nuevas devoluciones ¿O qué narices se esconderá? Uy, 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 el cilindro se está ralentizando El cilindro se está ralentizando Esto no me gusta nada Aquí, es que está actuando de forma rara, ¿eh? Es que está actuando de forma rara el bicho Me está dando muchísimo miedo Va a tirar con la torre, ¿no? Va a tirar con la torre, va a tirar con la torre No, 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 vale, de momento no De momento no, pero nos dejan también La siguiente zona libre y disponible Para avanzar Lo que necesitemos Cuidado con los bichos esos ¡Cuidado! Gritó la voz en sus recuerdos ¡Cuidado que te caes! El matemático ha sido convocado Este lugar ya no era seguro Ay, Dios, o sea, que hay que continuar, ¿no? Hay que continuar donde narices ¡Ah, que ha entrado allí! ¡Se está cargando la torre, el asqueroso! ¡Ah, la ha roto! Sin vergüenza, psicópata ¡Loco de las narices! Ay, 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 yo me voy Yo me piro, yo me piro de aquí Yo me piro de aquí a la siguiente torre A la siguiente torre Que donde narices está El matemático de las narices Pocho, malo, asqueroso ¿Dónde narices está la siguiente torre? No la veo, no la veo Está allí Está allí, madre mía Muy, 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 muy lejos ¡Muy lejos! Vale, gente, veo el cilindro viniendo Veo la torre ahí delante No sé si me va a dar tiempo, ¿eh? No sé si me va a dar tiempo Creo que he ido por el camino más largo ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, me voy a morir! ¡Me voy a morir otra vez! ¡No puede ser! 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 ¡Salta, bicho! ¡Ay, Dios! Me voy a morir, gente Voy a estar demasiado cerca, creo, ¿eh? Está demasiado cerca Mira, ahí hay otra criatura Hay otra criatura de estas asquerosas ¡Corre, corre, corre, bicho! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Uy! ¡Dios mío! ¡Que me da algo! ¡Que me da algo! ¡Que me da un infarto! ¡Que me da un infarto maldito matemático! ¡Vale! Parece que el cilindro se ha ralentizado un poco No sé qué le ha pasado No sé qué le ha pasado No quiero ni saberlo Yo me piro de aquí a tomar por saco ¡Madre mía! La que me ha dado hoy el cilindro, de verdad La que me ha dado hoy Esto está roto Aquí no hay nadie a quien revivir Mientras los trébun continuaban su viaje al desierto Sintieron una extraña sensación de estar siendo observados Pero esta no era la mirada cruel del cilindro y sus acólitos No, era como si alguien estuviera tratando de ayudarlos Disponiendo un camino para que lo encontraran ¿Dónde está el camino? ¡Quiero verlo! La voz de sus recuerdos los animó a seguir adelante Vale, gente, parece que en el mapa hay cuevitas Hay mejoras y hay una nueva zona para avanzar Yo creo que el siguiente episodio nos vamos al desierto Pero vamos a dejarlo aquí Que llevo grabando dos horas Estancado en el cilindro de antes haciendo el bobo Y estoy muy cansado Nada más, gente Espero que os haya gustado Ya sabéis, si queréis que continúe Hemos dejado 850 trillones de likes como siempre Compartid el vídeo que me ayuda muchísimo Suscribíos al canal si no lo estáis Mil gracias a todos los miembros por apoyar el contenido Gracias de corazón Voy a guardar otra vez Voy a guardar otra vez Esto es como Spores Guardar cada 15 segundos por si acaso Y nada más, gente Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!